Música Atención Santiago Papasquiaro, las reglas del juego cambiarán cuando vean esto. Una hamburguesa de 250 gramos de carne rellena de queso, además de cebolla caramelizada y tocino. El momento cumbre, llega cuando le inyectan una generosa porción de queso cheddar, se llama hamburguesa la bendita. Y en Santiago Papasquiaro, la podrás encontrar en Bendito Manjar. Bienvenidos a Onde Comer. Música El restaurante Bendito Manjar, ofrece distintas opciones para el desayuno, la comida o la cena. Por las mañanas, el deleite llega con el sándwich de brisket ahumado en salsa verde, con un huevo estrellado y pimiento morrón. Todo esto montado sobre pan artesanal. Música Música Otra opción en el desayuno, es este omelette, relleno de camarones a la mexicana con tocino, y queso bañado en salsa de chipotle cremoso. Acompañado de papas a la mantequilla, y frijoles refritos. Música El pan perdu, es un pan francés bañado con compota de frutos rojos, o de pera y manzana a elección. Música Para la hora de la comida, o cena, ofrecen camarones la culpa. Son camarones a la parrilla para pelar, con queso gratinado, acompañado de arroz al coco, y una ensalada fresca. Música Y si vas con amigos, te recomendamos una parrillada la culpa, ideal para taquear. Lleva choc roll, arrachera, pollo a la plancha, una papa asada, chorizo argentino y español, chistorra, chiles toreados, y cebollitas asadas. Música Y por supuesto, la reina del lugar. Música La hamburguesa la bendita, una golosa creación que inyectan con queso cheddar en tu mesa. Música Y que la podrás disfrutar en la terraza. Música Recuerda que todos los domingos por la mañana podrás disfrutar de su buffet, con una extensa variedad de platillos para el desayuno, bebidas y postres que varían semana a semana. Estamos seguros que te encantará la birria de brisket, o el menudo. Música Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Un de Comer, desde Santiago Papasquiaro, nos vemos hasta la próxima. Música 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 Música